¿Cuál es tu nombre? María Elena Castillo Bueno, háblenos acerca de... Bueno, ¿desde cuándo tiene esta enfermedad? A esta hermana tengo hasta 25 años 25 años Sí ¿Y quién da...? No, más que hace como unos 3 años se aploró más Era nomás en las articulaciones Yo ahorita tengo ya las dos piernas Y este... He usado muchos tratamientos pero Las exclamaciones cada vez eran más y más Y de ahora que uso el jabón Me he controlado mucho las exclamaciones Y se me... Como que... A veces entonces sí es nervioso y... Y se aflora un poquito más Sí, así es Pero sí el jabón me ha subido mucho Perfecto Y es muy sencillo Muy bien ¿Hace cuánto tiempo lo empezó a utilizar? Tengo... ¿Qué será? Dos meses Dos meses Dos meses ¿Y ha sentido alguna mejoría en comparación a los otros tratamientos que ha utilizado? Sí Desde entonces ya no uso muchas pomadas que me hacían en el segundo Y ahorita ya nada más el jabón y algo que me lubrique Nada más Nada más Bueno, muy bien ¿La aplicación del tratamiento es sencilla? ¿Es muy sencilla? Sí, sí Perfecto Bueno pues... Gracias 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 Gracias.